El libro de Génesis Génesis capítulo 39 y su versículo 1 Lo leemos siempre en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio que su amo, que Jehová estaba con él Que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano Así halló José gracias en los ojos y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa Entregó en su poder todo lo que tenía Conan Dios hermanos, Padre que habitas en los cielos En esta maravillosa mañana Señor, te damos gracias Te damos gracias papá, te damos gracias Dios mío Por tu palabra Dios mío que tu Señor Nos vas a hablar en esta hora Señor del Cielo Bendice Señor a los oyentes, a los que nos están visualizando Padre A través de las redes sociales Esperando que este mensaje no regrese vacía En el nombre poderoso de Jesús Bendito Dios de los cielos Alabado y glorificado sea tu nombre mi Padre Amén y Amén Gloria a Dios, Aleluya Así que hermanos y hermanas Voy a predicar bajo el tema Hermanos, resistir la tentación Gloria a Dios Hermanos y hermanas La palabra del Señor dice Que había un joven Llamado José, hijo de Jacob Que sus hermanos lo odiaban Que no lo querían ver Porque Jacob amaba mucho a José Gloria a Dios Pero llegó un día, amados y hermanos Que los hermanos mayores de José Planificaron algo Desagradable delante de los ojos de Dios Que querían matar A su hermanito Hicieron planes Pero hay uno de ellos Que no entró de acuerdo Entre la familia Lo que hicieron, amados y hermanos Lo vendieron A este joven, amados y hermanos A unos hombres Traficantes De persona Y cuando José Se fue, amados y hermanos Llegó a la tierra De Egipto Y Dios Tenía preparado A un hombre Lo tenía preparado Amados y hermanos A quien Y con quien Iba a vivir Amén Amén Dice que Tiene que estar con la casa y de esta casa. Todos los hermanos han convertido en la casa. ¿Cómo te explican la casa? ¿Por qué te importarás su casa? en que contacte hotel a lo que es calzul check it's o lo que es calzul nájláne check it's on aximo haling a concus to con vela don't son arson kaila check it's on el vero tamakus con tocht bella cracker haqo ventrath check it's on be on go check it's on jato at the hunsig mande la y 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 no quedó de Google entonces cabal en la y la y la y el el y y y y el y el hermano ese viene desde tiempos antiguos hermanos entonces si hay José que cuando te 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 gloria a Dios pero antes de que te 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 se hermanos y se quien sonzo cook bien hombre y o con chico el rito tal como se a total que tom cule a gil de te echo y se ganen que ya son ki tiene hata ya chico cuando cuando se escucha si es que es que es que se chico 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 pero mani chico y mixte o a que se te con chico al conelo pero por chico chico y ya chico ave o que hermanos y ya chico o que el dijo cual hermanos amados como fue los planes del enemigo hermanos amados pero el plan que me dijo hermanos fue de una gran bendición del amados hermanos hermanos a través de las redes sociales y a través de todos los hermanos 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 no sé cómo te acuerdas gloria a Dios cuando hay ayuno en la iglesia uno, dos, tres ahí está pero cuando hay enfermedad cuando hay problema cuando hay momentos de escasez entonces buscamos a Dios pero quién es el que lo hace el diablo ha sido nuestro caballo para que nos lleve a la casa de oración amén hermanos y hermanos que se les importa hermanos pero ajolú cubinchin de José amados hermanos el taquín chuinglal pero adiós y te aplanto el José hermanos y después chitió el dios versículo 2 mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio este joven llamado José fue un joven prosperado dice la palabra al Señor prosperado sabe por qué amados hermanos porque José fue prosperado porque tenía temor de Dios tenía temor de Dios y nomás soportó lo que hizo sus hermanos con él lo soportó y Dios lo guardó amados hermanos porque si José perdón si José se viera igualado con sus hermanos Dios no pelearía por él pero fue amados hermanos José fue un joven obediente amados hermanos no respondió con sus hermanos si ustedes me lo van a venderme pero pero que no me maten decía José gloria a Dios y cuando llegó amados hermanos fue prosperado y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano que bendición amados hermanos que bendición la palabra de Dios que este joven que todo lo que hacía amados hermanos dice que Dios lo hacía prosperar lo bueno en las manos de José y cuando su amo lo vio que todo lo que hacía fue prosperado tuvo confianza hermanos tuvo confianza con este joven amados hermanos y vio que su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano amados hermanos que precioso cuando un joven tiene la búsqueda de Dios que lindo es amados hermanos muchos jóvenes cuando salen de aquí de Guatemala piden oración ahí están ayunando nosotros como pastores hermanos amados oramos nos desvelamos cuando nos llaman de noche de madrugada tenemos que levantar orar por estos jóvenes ojalá ojalá que cuando lleguen allá a los Estados Unidos también búsqueda de Dios pero que es lo que hacen cuando llegan allá a veces la pobre mujer se queda ayunando en la iglesia cuando llega allá ya viene mi amor ya viene mamacita dice ahí se terminó allá busquen otra mujer ahí entonces ahí toma ventaja el diablo mucha gente se han ido allá así como se fueron así viene un poco más peor porque nuestro Dios amados hermanos no se conforma de lo que poquito nos da sino nuestro padre va a lo grande amados hermanos amén así como nosotros hermanos amados nosotros queremos que nuestros hijos amados hermanos cuando el niño tiene 3 4 años a veces piden a su bicicleta a veces uno trae su caballito ahí está el niño pero después piden a su bicicleta le vamos a dar después dice quiero una moto hay padres que le han comprado una moto después dice voy a manejar el carro y empieza el niño va para arriba y el padre se goza con su hijo amén sabe por qué amados hermanos me gozo yo me gozo porque gracias a Dios amados hermanos tengo mi pequeño un hijo que es adoptado amados hermanos tenía 6 semanas cuando me lo regalaron y tuve que arreglar los papeles en consejo nacional de adopciones en Guatemala y gracias a Dios amados hermanos mi chamaquito tiene 12 años pero las palabras que no se me olvida de este niño cuando dijo tenía 6 años nosotros con mi esposa estábamos metiendo leña en el carro decía papa no tengas pena cuando yo voy a crecer más grande usted solo va a venir con mi mamá aquí yo tengo que cargar el carro con leña y yo lo tengo que manejar y gracias a Dios faltaba unos meses de cumplir sus 12 años cuando empezó a manejar hermanos me gozo amados hermanos ver a mi hijo ya manejando un carro amados hermanos y todo lo que él me pide se lo doy porque ha sido un niño obediente amados hermanos así es Dios con nosotros siempre he sacado ejemplos de mi persona amados hermanos con mi familia y he comparado papá Dios así es con nosotros amados hermanos se goza esta mañana si nosotros somos obedientes a Dios pero como somos obedientes Dios nos bendice amados hermanos amén con los hermanos 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 hace unos 40 años amados hermanos con las barrancas con los sanos amados hermanos con la posada gloria a Dios amados hermanos amados hermanos ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto hay operación? ¿Por qué, hermanos, hace el doctor? ¿Ah, es que? ¿No, si? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿No? Hermanos, la verdad, son los padres. Los padres, los hermanos, los hermanos, los hermanos, son los hermanos, son los hermanos, pastor, a ti he aton posanate pacual chiquilla, gloria a Dios porque te he atonado hermano hermano, hermano hermano, hermano hermano, hermano hermano, hermano, hermano hermano, hermano, hermano como como más el que con el interior si, nada más hermanos hermano, hermano hermano, hermano, y luego que a car, te junfayonte y a la chita, chofer, llaman car, llaman, el chico pastor, hermano, pastor, llaman carri, ma por, crey que a chincocheli, en chita ta, bueno eran los chicos, ¿cómo es que todos los niños y chico pero ¿dye savon que Dios se quiere ¿Qué es eso? al fin con esta gloria a Dios nosotros en el ministerio hemos sufrido hermano esto no es fácil, pero les animo ser fiel con Dios, porque Dios pelea por nosotros hermanos santo es el nombre del Señor hermanos, cuando dan gloria a Dios es que Dios con nosotros es lindo, amados hermanos por eso hermanos, cuando Dios está con nosotros, Dios nos sale nos avanza Dios nos saca hacia adelante hay avance hermanos amados cuando somos temerosos de Dios por eso amados hermanos, así a Dios José gracias en los ojos y lo servía y le hizo mayordomo de su casa y le entregó el poder todo lo que tenía que bendición que bendición hermanos porque te 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 Si Pero Obediencia Cuando Tidios Hermanos Cuando dan gloria a Dios He visto hermanos Tidios Tidios Hermanos Si Esos torcidos Se van al infierno Por eso Respetar Hermanos Porque cuando Respetar Hay obediencia Hay prosperidad Amados hermanos Cuando dan gloria a Dios Aconteció que Desde cuando Él le dio El cargo de su casa Y todo lo que tenía Jehová bendijo La casa del egipcio A causa de José Y la bendición De Jehová Estaba sobre todo Lo que tenía Así en casa Como en el campo Que precios Hermanos Dios Hizo prosperar A este joven Y por causa De José Que era temeroso De Dios Por causa De José Que oraba En la madrugada Por causa De José Que oraba Cuando iba a desayunar Iba a almorzar Cuando iba a cenar José oraba Y también pedía La bendición A Dios Sobre su amo Dice que El egipcio Fue bendecido Por causa De José Cuando dan gloria a Dios Así se debe ser Amados hermanos Decía una hermana Me llamó Hermano Pastor Me dijo Ore por mi Voy a reconciliar Me dijo Ah está bien Y que pasó Hermana Dijo Lo que pasa hermano Que mi esposo Contrató Unos dos salvañiles Y esos mañonzos Me violaron Dijo la mujer Y porque no fuiste Con la ley Le dije No tuve miedo Por eso está la ley Dijo Para que vayan Comer frijol Bien cocido En la cárcel Le dije Por eso está la ley Amados hermanos Pero aquella gente Cuando trabajan Con buena voluntad Hermanos amados La obra sale Hacia adelante Así es Amados hermanos Y vamos a En el versículo 6 Y dejó Todo lo que tenía En la mano de José Con él Y no se preocupaba En cosa alguna Sino que En lo que comía Y era José De hermoso Semblante Y bella Presencia Con esa gloria a Dios Este es lo que pasa Amados hermanos Dice que José Empezó a trabajar Amados hermanos Empezó A trabajar Nosotros Como hijo de Dios Somos hermosos ¿Verdad? O no somos hermosos Cuando estuvimos Sirviendo al diablo Amados hermanos Éramos viejitos Los que Tienen la La misma edad mía ¿Verdad? Con la gloria a Dios Éramos viejitos Pero cuando llegamos En el evangelio Dios nos hizo libres Amados hermanos Amén Rosales hermanos 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 No no somos hermoso Hermanos Nos vemos hermanos Amados hermanos, Dios me hizo libre, amados hermanos, amén. Entonces, dice que José, hermanos, dice que, y dejó todo lo que tenía en su mano, y José, de José, y con él no se preocupaba, y como alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Qué lindo es, amados hermanos, qué lindo es. ¿sí? entonces miente hermanos hermanos cuando hay gente grande hermanos entonces hay instrumento hermanos 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 porque hay algo que no está bien hermanos pero cuando todo camina bien todo sale calidad hermanos cuando dan gloria a Dios dice que José hermanos cuando chitca José hermanos dice que José hermanos hermanos cuando dan gloria a Dios hermanos 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 si ya me shit hermano si el cazadnimo a tu bec aah, cu tia katagbe la chinangale tan mani chich aah, son chich mandatlo aah, le kolok chich huen moqin chich, aah, kainz, tu hay ingza to suble chich aah, dík shetseng, aah guagui shim ghetuol makyala chich pero, tovi nshkup chich, cuando dangloriadeo se mada sirmano oh, chichayin, te gare chichayin lo graman, matak vachagokhetlo, tu baacl, hermanos hermanos, gloria a Dios pero es hermanos, hermanos hermanos, hermanos hermanos, hermanos versículo 7, aconteció que después de esto, la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo como es la trampa del diablo, hermanos ¿Qué es el hermano? Dijo, hermanos, en todo el versículo 8, él no quiso y dijo, la mujer de su amo, es aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene y no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuando que tú eres la mujer ¿cómo pues haría este grande mal? pecaría contra Dios Amén no se preocupa conmigo 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 ¿qué?, ¿qué?, cuando se ha vuelto en físico, ya no puede llegar. gusta, vamos a ver, si siempre hay que hablar, no dice que todos los demás, ¿cuando se ha vuelto a salir a gente,ダメ a salir a salir adelante? ¿cuando se excepto dice eso, ¿que las viaciones a la que normalicen en la ciudad? ¿ horsepcionales? si no es un tiempo en el truco, ¿no sabe que, a alguien, lo decían, ¿no? Y yo, si es un poco mas, Así que el caín ya me ha dicho que el diablo es el sulto de los hermanos. Pero hay que entender los hermanos que hay que ir a los hermanos, cuando están en el cajón, no 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 están en el cajón. ¿Sí? cuando dan gloria a Dios porque si te olas amados hermanos pero si te jose porque cuando dan gloria a Dios amados hermanos que lindo es la palabra de Dios hermanos amados y el transcurso de los hermanos cuando hermanos dice que el transcurso de los hermanos el transcurso de los hermanos y el transcurso de los hermanos sin ninguna causa hermanos amados pero José fue un hombre amados hermanos prosperado después de la obediencia hermanos amados ojo con José to cárcel hermanos ya ti ta Jose to cárcel pon cabetlo ta un al rey hermanos pon un copero pon un panadero hermanos pon un pon un to cárcel también y luego si cuando cuando se ¿Qué es lo que se llama? y Hasta donde llegó José, amados hermanos Por la obediencia a Dios, hermanos Por eso todos los que son Obedientes a Dios Dios los prospera, amados hermanos La desobediencia los trae A la pobreza, amados hermanos Así que Así que Esperando que haya Hermanos y hermanas Así que Eres el único Eres el poderoso Dios eterno Gracias Señor amado Gracias Padre Por tus bendiciones Gracias